Arrancan los competidores de la tercera competencia de hoy, la partida es bastante pareja, salta Frosted Faye a tomar la punta, ataca por fuera el caballo Tawain, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse el dos, el ejemplar Screenplay, luego por la baranda se viene acercando el caballo Waraguy, junto a él aparece el número cuatro, el ejemplar Outworking, más atrás viene quedándose el dos, mientras que el seis, el ejemplar Ready to Fly se ha quedado en la última colocación, Frosted Faye está en punta con Edgar Prado, dos cuerpos y medio de ventaja sobre Tawain que está en el segundo, en 22-3 el primer cuarto de Millen, el tercero Outworking, al cuarto intenta acercarse el caballo Royal Harry, luego lo viene haciendo por la parte externa el caballo Ready to Fly, penúltimo para Waraguy, mientras que el dos, el ejemplar Screenplay está en la última colocación, Frosted Faye en punta, lo busca el favorito Tawain, Tawain por la parte externa contra el puntero en el tercero Outworking, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey Impar, se defiende el cinco en la punta, Tawain por la parte externa trata de buscarlo, está solamente un cuerpo, Frosted Faye está adelante, comprado Tawain con Gafalione, trata de buscarlo por la parte externa de la cancha, Frosted Faye se defiende valientemente, Tawain está a medio cuerpo, Tawain con el pescuezo se defiende el cinco, vienen para un gran final, por dentro parece haber mantenido ventaja Frosted Faye. En fotografía con Tawain, tercero Ready to Fly, cuarto, pero Outworking muy pequeña la llegada mis amigos, creemos que el cinco mantuvo minivantaja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.